La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, quiere hacer un llamado al Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel Decán, para que no permita que en el Comité Nacional de Salarios se apruebe un preacuerdo hecho por los empresarios del sector hotelero con algunas organizaciones que no existen en la República Dominicana. Y lo digo así porque si usted va al registro sindical y busca esos sindicatos que están ahí registrados y busca las negociaciones colectivas que han hecho y usted va allá a los hoteles y hace una encuesta y le pregunta, ¿a qué hay sindicatos? Ustedes dicen, no, aquí no hay sindicatos, yo no sé, y los convenios no se cumplen. Inclusive, Senasu, nuestra afiliada, que ha organizado más de 10 sindicatos en el sector hotelero, en el área de Bávaro, está demandando en los tribunales el cumplimiento de unos acuerdos que se han hecho con organizaciones sindicales que no se cumplen en beneficio de los trabajadores hoteleros del país. Por lo que nosotros advertimos a los empresarios hoteleros, a las autoridades del Ministerio del Trabajo, que si allí se quiere firmar un acuerdo que no sea un acuerdo discutido en el seno del Comité Nacional de Salarios de manera democrática, nosotros denunciaremos esta situación ante los organismos internacionales, pero movilizaremos a los trabajadores en el área hotelera de la República Dominicana. No podemos seguir con las exclusiones, no podemos seguir firmando acuerdos para llevarlo al Comité enlatados, prefabricados. Nosotros entendemos que el aumento de salario de 40% que es que nosotros estamos demandando, tiene que ser discutido en el Comité. Y el resultado de la discusión democrática, participativa, pero con todos los números que la economía está ofreciendo, en el momento en que el propio Presidente de la República, el Ministro de Turismo, el Ministro de Trabajo han dicho que el sector hotelero se ha recuperado de manera total en el país después de la pandemia. Entonces, no hay excusa para que no se produzca una discusión real del aumento de salario para los trabajadores hoteleros. Y es por eso que en el día de hoy estamos haciendo este llamado para evitar problemas. Nosotros reconocemos el valor estratégico que tiene el sector hotelero de la República Dominicana para el país. Y bajo ningún criterio queremos perturbar el desarrollo del sector hotelero. Pero sí queremos que haya una discusión transparente, equitativa y participativa en los beneficios que obtiene la hotelería de la República Dominicana para los trabajadores. Pero al mismo tiempo llamamos al Ministro a que investigue qué pasa con el dinero de la propina que se dan en los hoteles del país. Porque tenemos denuncias de muchos trabajadores, de cientos de trabajadores, y se pudiera decir de miles, de que ese dinero no está siendo distribuido entre los trabajadores. Entonces, que se investigue eso y que se ponga clara la situación, de manera que nosotros podamos lograr beneficios reales con sindicatos reales, con negociaciones colectivas reales en el sector hotelero de la República Dominicana.